Bueno, la verdad que gran parte del discurso pareció más la de una persona que va a ser el Ministro de Economía de la provincia que la de un gobernador. Algunos datos que fueron ciertos y otros datos que efectivamente falseados. Y lo más importante me parece que, ante la falta de anuncios, me parece que lo más importante fue el anuncio de lo que anunció, cuando criticó el consenso fiscal, cuando criticó la falta de políticas fiscales en la provincia, cuando falseó el dato de que la provincia recibe menos dinero de la nación, cosa que no ocurrió, me parece que lo que está pronunciando es que hay una preparación para un impuestazo en la provincia de Buenos Aires. Nosotros vamos a hacer una oposición responsable, pero una oposición firme. Le vamos a dar al gobernador todas las herramientas que considere necesarias para llevar adelante las políticas que él entienda que son mejores para los bonaerenses, pero efectivamente nosotros no vamos a dar ni cheques en blanco ni vamos a dar vía libre para que el Ejecutivo pueda llevar adelante políticas en las cuales nosotros creemos que pueden ser malas fundamentalmente para el sector productivo de la provincia. Cuando él dice que este dinero no alcanza para cubrir 35 días, hay que recordarle que ellos nos dejaron la provincia que no podíamos cubrir ni 3 días de gestión de gobierno. No podíamos cubrir 3 días de gestión de gobierno, los intendentes no podían pagar los sueldos de diciembre, no podían pagar los aguinaldos. Es decir, que efectivamente es una provincia que está en situación difícil, pero claramente no está tan difícil como él la plantea, ni mucho menos tan difícil como la que recibió María Eugenia Vidal en el 2015.